Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Bien, vamos a leer este salmo, vamos a leer eternamente. Amén. Amén. Dice, el gusto y los pecadores. Bien, aventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que la ley que va a estar su herencia, su herencia de encarcería y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No hace a los malos que son con el tanto que levanta el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque ahora conoce el camino de los justos, mas la senta de los malos perecerá. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a orar que sea el Señor Jesucristo en este día, hablando de nuestras vidas. Padre Santo, poderoso, bendito y eterno Rey de los cielos. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, te exaltamos y te glorificamos. Gloria a Dios. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos permites, Señor, en esta tarde estar aquí dispuestos para escuchar tu bendita y santa palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que obres poderosamente, que derrame de tu amor y de tu gracia, Señor, en nuestras vidas, que nos llenes con tu palabra, que traigas revelación de tu palabra, que nos des entendimiento, Padre mío, para poder comprender tu mensaje. Usa mi vida en esta tarde, Señor, llena mi boca con tu palabra, te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, Santo Jesús. Gloria al Señor. Te adoramos. Debo abrir una alabanza, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a las alabanzas a su santo nombre. Bien, tenemos, hermanos, esta semana, el sábado, tenemos un culto especial, que es el culto de las familias, también, realizado por las damas del bien, por las mujeres del bien, y tienen un tema muy especial, que es una familia humillada a los pies del Señor. Señor Jesucristo, así que, anhelamos que este culto sea de grande bendición, orando desde ahora, para que Dios obre poderosamente el sábado, en las familias, en los corazones de los jóvenes, en los padres, que sea de grande bendición ese culto, en el nombre del Señor Jesús. Debo abrir una alabanza, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Santo, nombre bien. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Amén. Este salmo, que es el salmo número uno, es un salmo muy especial. Toda la palabra de Dios es especial. Toda tiene mensajes grandes y maravillosos. Pero este salmo está hablando de los justos y de los pecadores, de la bienaventuranza del justo y de la paga de los pecadores, porque Dios hace diferencia entre uno y otro. Dios hace diferencia entre justo e injusto. Dios hace diferencia entre santos y pecadores. Así que, este salmo habla de las dos partes, lo que es la bendición de andar en la presencia de Dios, lo que es la bendición de vivir para Dios, de tener una vida consagrada a Dios, una vida apartada del pecado, una vida que no tenga nada que ver con el mundo, y esa vida Dios la prospera, Dios la bendice, Dios derrama bendición sobreabundante, porque Él dice que las bendiciones son para los hijos. Amén. Y si las bendiciones son para los hijos, a este salmo nos está recalcando, nos está haciendo rememorizar de que todo el que anda en la presencia de Dios, alcanza las bendiciones de Dios, alcanza el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia. Amén. 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 De pronto podríamos decir nosotros, a mí no me toca este salmo, este versículo no me toca a mí, porque yo conocí a Dios cuando ya era pecador, yo conocí a Dios cuando ya había conocido el pecado, cuando ya había ofendido mucho a Dios. A mí este salmo ya no me llega, ya no se acomoda a mi vida, porque yo tuve un pasado muy triste, del cual me avergüenzo y entonces habría sido muy bueno que este salmo hubiera pegado a mi vida, como podrían decirlo los que nacen en el Evangelio. Los hijos de matrimonios cristianos que nacen en el Evangelio desde que ellos, antes de que ellos nazcan, sus padres ya están orando por ellos, antes de que ellos nazcan en el vientre de mamá, ya están escuchando la palabra. Y bueno, ellos serían bienaventurados mientras que ellos nacen y crecen y pasan los años en el servicio a Dios. Alguien podría decir este versículo solamente es para ellos, pero no es así, Dios tiene en cuenta tu vida espiritual como un nacimiento nuevo. Un nuevo nacimiento a partir de que la palabra de Dios engendró en tu corazón ese hombre o esa mujer espiritual en el cual empezó a nacer una nueva vida, empezó a nacer un nuevo pensamiento, empezó a nacer un nuevo sentimiento, empezó a nacer un nuevo propósito, empezó a nacer un nuevo proyecto, empezó a nacer una nueva meta para esa persona. Y ese es un nacimiento espiritual y ese es un nacimiento espiritual y Dios dice en su palabra que él pasa por alto los tiempos de la ignorancia, amén. Gloria a Dios. El tiempo pasado para Dios no cuenta, el tiempo en el que el hombre estuvo hundido del pecado, perdido en la miseria del mundo por falta de conocimiento, eso no lo cuenta Dios. Él dice que él se ha olvidado de sus pecados, los ha lanzado al fondo de la mar para nunca más volverse a acordar de ellos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que si nos toca a todos este versículo, porque a partir del momento en que yo recibí la palabra de Dios, a partir del momento en que yo recibí este mensaje en mi corazón, a partir del momento en que yo recibí entregarle mi vida al Señor Jesucristo, a partir de ese momento hubo un nacimiento en mi corazón, hubo una nueva vida, hubo un hombre espiritual. Gloria a Dios. Ese hombre espiritual empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a tener nuevos conocimientos, empezó a vivir nuevas experiencias con Dios, empezó a tener más revelación de la palabra de Dios, y ese hombre cada día ha estado andando en la seta del Señor Jesucristo, a partir del momento en que le entregó su vida a Dios, a partir de ahí hay un nuevo nacimiento y Dios cuenta su vida a partir de ese día. Así que también, para todos, los que un día nacimos por la palabra de Dios, en el conocimiento de la salvación, a nosotros también nos llega este versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Ese que ha nacido para Dios, ese que ha tenido una vida en la que medita en todo momento en la presencia de Dios, Ese que sabe que un día empezó una vida en los caminos de Dios, que su vida fue transformada, que su vida fue recibida a misericordia por el Señor Jesucristo, que sus pecados fueron borrados, y que tuvo ahora una oportunidad de entrar en el reino de los cielos, Gloria a Dios. Y que nunca se ha apartado de ese camino, Ese es bienaventurado, Ese sabrá que su vida es prosperada cada día, Ese sabrá que su vida cada día está en las manos del dueño de la vida, Ese sabrá que cada paso que da Dios lo está bendiciendo, Todo lo que hace prosperará, Su camino está guardado por Dios, Sus pensamientos están guardados en Dios, Toda su boca, todo su corazón, Todo su ser, todas sus acciones, Todo lo que dice, Todo lo que hace, Todo lo que piensa, Todo lo que da, Todo lo que tiene en las manos de Dios, Esta persona ha aprendido a meditar en la palabra de Dios, Ha aprendido a estar meditando en su palabra día y noche, Y no se aparta de ella, Ese será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, Y todo lo que hace prosperará, Y es lindo poder contar con una vida a los pies del Señor Jesucristo, Es lindo poder contar con una vida entregada a Dios, En donde sabemos que Él nos guarda en todo momento, Que Él nos protege en todo instante, Que Él está con nosotros guiándonos, Y que nos va a guiar aún más allá de la muerte, Aún más allá de la muerte, Él nos va a guiar, Él no nos va a dejar un solo momento, Pero es aquel, Que medita día y noche en su palabra, Que cada día medita en las cosas de Dios, En cómo agradar a Dios, En cómo vivir para Dios, En cómo ser una persona mejor, Esa persona que siempre está buscando la manera de estar a los pies del Señor Jesucristo, En oración, En ayuno, En alabanza, Que su vida no se aparta de Dios, Esta persona que verdaderamente vive para Dios, De esa manera, Será prosperada en todo momento, Esa persona será prosperada en todo lo que haga, En todo lo que empresta, Todos sus proyectos, El Señor se los va a bendecir, Vemos a un hombre en la Biblia, Que es, Job el patriarca, Ese hombre, Vivía en la presencia de Dios, Ese hombre permanecía a los pies del Señor Jesucristo, Y el enemigo andaba buscando la manera de destruirle, Andaba buscando la manera de acabar con las bendiciones que Dios tenía para él, Pero no podía tocarlo, Porque Dios tenía acercado todo lo que él tenía, Y no podía tocarlo para nada, Cuando el Señor, Le dice a Satanás, Has considerado a mi siervo Job, Hombre justo, Recto, Y temeroso de Dios, Y apartado del mal, Y le dijo Satanás, Que él lo había visto, Y que había intentado tocar sus bienes, Pero que no había podido tocarlos, Porque Dios le tenía acercado todos sus bienes, Y él no podía acercarse a él, Y le dijo, Por eso es que Job te sirve, Y bueno, Job pasó por un proceso muy grande, Pero era necesario que Job pasara por ese proceso, Amén, Era necesario que Job cambiara de nivel de vida, Él tenía un nivel de vida en donde Dios lo bendecía, En donde Dios lo guardaba, En donde Dios lo prosperaba, Todo lo que Job hacía, Era prosperado por Dios, Todo lo que Job tenía, Era bendecido por Dios, A todas las personas que Job oraba por ellas, Dios las bendecía, Pero había necesidad, De que Job tuviera un crecimiento más grande, Amén, Porque nuestra vida tiene que ir como el sol, Cuando aparece en la aurora, Y empieza a crecer, Empieza a ponerse, Empieza a ponerse, Hasta que está totalmente de frente nuestro, Y alumbra con toda su fuerza, Y nuestra vida, No se puede estancar en un nivel, Porque ese nivel sea bueno, Porque Dios siempre necesita para nosotros lo excelente, Él tiene para nosotros lo excelente, Y Él no se conforma con que nosotros lleguemos a un nivel, Y nos quedemos ahí, Pero cuando llegamos a un nivel muy bueno, Dios, Él siempre quiere, Darnos doble bendición, Más bendiciones que podamos crecer más, Y esa fue la causa, Por la que Job tuvo que pasar, Por todo el sufrimiento que pasó, El que lee el libro de Job, Muchas veces termina llorando, De ver el sufrimiento de Job, De ver la amargura por la que Job pasó, Todo lo que le ocurrió a Job, Pero en el capítulo cuarenta y uno, Dice Job, De oídas te había oído, Más ahora, Mis ojos te ven, Gloria a Dios, Una cosa es que tú, Escuches de Dios con tu oído, Una cosa es que tú sepas, Que Dios está bendiciendo, Y que tú escuches de la grandeza de Dios, Pero otra cosa muy diferente, Es que tú logres ver la gloria de Dios, Y eso fue, Ese fue el estado, Al que Job llegó, Después de todo el sufrimiento que tuvo, Porque la Biblia dice, Que para los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien, Esto es, Los que conforme a su propósito, Son llamados, Y todo el que es llamado por Dios, Está llamado para que todas las cosas le ayuden a bien, Está llamado para ser lumbrera, Está llamado para ser luz en medio de las tinieblas, Y todo el que permanece en Dios, Es bendecido por Dios, Gloria al nombre del Señor Jesús, Alabanzas a su santo nombre, A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Esa es la prosperidad, Esa es la bendición, Esa es la herencia de los hijos de Dios, De los que son fieles a la palabra de Dios, Amén, No así los malos, No así los malos, Dice la palabra de Dios, Que son como el tamo que arrebata el viento, Hay una vida, Que Dios bendice, Y hay una vida que Dios maldice, Esas personas, Que están en el pecado, Esas personas que están viviendo una vida perdida, Y que a usted le mira con propiedades, Que a usted le mira con bienestar económico, Que a usted le mira muy tranquilo, Porque no tienen preocupaciones temporales, Esas personas no les espera la vida eterna, A esas personas les espera un camino diferente, Y no es bueno el camino que les está esperando, Y que bueno que muchas personas logren escuchar este mensaje, Y que miren su vida, Como está yendo, Que miren su camino, Como está andando, Que miren que es lo que están haciendo, Siendo en medio de esa senda que llevan, Para que elijan servirle a Dios, Para que elijan apartarse del pecado, Para que elijan dejar el mundo, Y vivir para Dios, Porque es que al hombre, O a la mujer, Que no le está sirviendo a Dios, Su vida va a ser cortada, Y va a ser muy triste su derrota, Porque no hay bendición aquí en la tierra, Y no hay bendición en el reino de los cielos, Dice la palabra de Dios, ¿Qué ganará el hombre? Con ganar todos los bienes del mundo, Y perder su alma, ¿Qué ganará el hombre? Con ganar todos los bienes del mundo, Y perder su alma, ¿Qué puede ganar en la eternidad? Aquí, Vamos de paso, Aquí es un camino corto, Aquí es un camino pequeño, Aquí es un camino de 60, 70, 80 años, 90, Y cuando llega la eternidad, ¿Qué? Allí no hay fin, Allí son miles y miles y miles y miles y miles y miles de años, Sin un fin, Sin esperanza de que se acabe algún día, Pero qué bueno, Que podamos decidir llevar una vida en las manos de Dios, Para que en un momento, En que nosotros podamos hacer un nuevo cambio de vida, Que pueda haber un nacimiento espiritual dentro de nosotros, Entonces, Ese versículo, Ya pasa del capítulo, Que dice, No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, Sino, Que pueda decir, Bienaventurado el parón que no estuvo el consejo de malos, Ni en dúo el camino de pecadores, Ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, Sino que la ley de Jehová está su delicia, Eso sería algo lindo y maravilloso, Y ese tiene que ser el proyecto de todo hombre, Esa tiene que ser la meta de toda persona, Andar en el camino de Dios, Levantar los ojos al cielo, Para que sea la luz del Señor Jesucristo la que le alumbre, Para que sea la luz de Cristo que alumbre su alma, Y se acaben las tinieblas que hay dentro, Pero que pueda verdaderamente levantar los ojos al cielo, Y mirar que hay un Dios grande y maravilloso, Mirar que hay un Padre eterno, Que le hizo, Y que quiere darle salvación, Un Dios grande y maravilloso, Que le ama con amor eterno, Que hizo todo lo posible, Para que todo aquel que pueda levantar los ojos al cielo, Pueda ser salvo, Y nadie se pierda del camino, Y ese es el que es bienaventurado, El que levanta la vista a Cristo, El que le recibe en su corazón, Y le pide que le ayude, Que le dé fuerzas para empezar una nueva vida, Para empezar un nuevo camino con Dios, Esa persona será bienaventurada, Y todo lo que hace prosperará, Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo, ¡Gloria a Dios! Jehová conoce el camino de los malos, Jehová conoce el camino de los justos, Él conoce el camino de ambos, La senda de los malos, La senda de los malos perecerá, Pero el camino de los justos, Será tenido en cuenta por Dios, Así como dice, El versículo 6, De este salmo que dice, Porque Jehová conoce el camino de los justos, Mas la senda de los malos perecerá, El camino de los justos, Es a los pies de Cristo, El camino de los justos, Es a los pies del Altísimo, El camino de los justos, Es prosperado por Dios,